A menudo los cambios ocurren en forma inesperada, cumplimos con una rutina, cuando de forma repentina e instantánea todo cambia y nos toma por sorpresa. Por otro lado, a veces podemos prever los cambios, recibimos advertencias, señales e indicadores que nos avisan que las cosas van a ser diferentes. Ante esto es aconsejable comenzar a prepararse en la medida de lo posible para prevenir lo que va a suceder. Muchos de estos cambios son grandes como el matrimonio, los hijos, la vejez e incluso la muerte. Y sí, no vivimos aislados. Por consiguiente, los cambios que nos llegan pueden afectar nuestra vida familiar y también de diversas formas. Al mismo tiempo, los cambios en nuestra familia pueden afectar a cada miembro. Esta semana analizaremos algunos de los cambios que la mayoría enfrenta tarde o temprano, de una o de otra forma, y cómo estos cambios también pueden afectar la vida familiar. Bienvenido a esta Escuela Sabática Universitaria. Ven y quédate con nosotros y disfruta este programa. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Les agradezco a mis amigos también para poder nutrir este grupo de estudio y también compartir todo lo que hemos aprendido hacia los demás. Y vamos a comenzar con una oración. Nos acompañas, Humberto, por favor. Claro que sí, inclinamos el rostro. Crío Jesús, agradecemos la oportunidad que nos brindas de subriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que lo que hoy leyamos sea de beneficio para nuestras mentes y nuestros corazones, así como también la gente que nos ve. Quédate con nosotros, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues bueno, vamos a empezar con esto de las vicisitudes. Cómo de pronto llegan acontecimientos a nuestras vidas que nos sacan de órbita. Cómo de pronto podemos toparnos con un momento, con una situación conflictiva y que a nosotros nos sorprende y de pronto decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Dónde está Dios? Y comienza también esta lucha espiritual, porque cuando llega algo que es desconocido para nosotros, honestamente nos da miedo, nos aterra. Y pensamos, bueno, ¿dónde están las personas a las que queremos? ¿Dónde están esas personas importantes para nosotros? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estoy en este plan de vida? ¿Dónde me encuentro? Y vamos a comenzar con una cita bíblica bastante interesante. ¿Nos puedes ayudar, Denise, por favor? Claro que sí, Keral, se encuentra en Primera de Corintios 10, 13, y habla justo sobre cuando estamos en estos momentos de no saber qué hacer. Promete el Señor Dios así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Así es. Fíjate que me pongo a pensar, y si recuerdan, en el estudio pasado hablábamos de Job, y cómo ese cambio tan radical en su vida, yéndole tan bien, y de repente tantas tragedias al mismo tiempo, ¡guau! ¡Qué fuerte debe haber sido! Sí, qué resiliencia para afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Y aún así, aferrarse a Dios también. Sí, por supuesto, y es que en este momento de cambios en la vida de Job, él se mantuvo, perdió todo, pero realmente pudo mantenerse fiel a Dios. Él nunca llegó a cuestionar por qué había hecho estas cosas, que de pronto a cualquiera de nosotros diríamos, pero ¿por qué? Sí, ¿qué dice? Qué pronto sucede estas cosas, así es. Y realmente la vida está completamente llena de cambios. Cambios. Y es que realmente cuando tenemos pruebas o dificultades, lo primero que podemos perder es nuestra fe. Hay un texto muy importante que menciona aquí en el estudio, dice, nuestro desafío como cristianos es afrontarlos por fe, confiados en Dios y revelando esa fe, a través de la obediencia sin importar la tentación para hacer lo contrario. Es ahí donde entra nuestra fe, porque realmente cuando somos probados, cuando tenemos dificultades, sentimos que estamos solos, que estamos perdidos. Pero realmente como cristianos dice que debemos afrontarnos con fe y convencidos de que vamos a salir adelante, como lo decía Denise. Eso me recuerda, Humberto, a ponerse la armadura espiritual, ¿no? Ante estas cosas que no nos esperábamos. Y desde luego la vida es una prueba científica de ensayo, error, prueba, ensayo, error, éxito, prueba, y realmente nunca termina, nunca hay una fórmula exacta como para decir, ya la hice. Y bien como comentaba Humberto, es increíble como Dios nos ha otorgado esta confianza, esta confianza y esta conexión con Él, porque realmente a través de la oración y del estudio de la Biblia como lo hacemos aquí, es como conectamos con Dios, es como podemos desarrollar estas habilidades en las que no solo nos ayudamos a nosotros, sino ayudamos a los que nos rodean también, nuestros padres, nuestros amigos, las personas que amamos, e incluso a personas que no conocemos las podemos llegar a alcanzar con esta confianza que Dios nos da. Exacto, nuestro desafío como cristianos es afrontar estos problemas y desafíos con fe y confiando en el Dios vivo. ¿Ibas a decir algo Humberto? Sí, porque no solamente la responsabilidad recae sobre nosotros, la gente que nos rodea, esta fe se transmite, y de acuerdo a como nosotros tengamos esa fe firme sobre nosotros, podemos transmitirla a la gente que nos rodea, porque cuántas veces no hay gente que vemos que está pasando por una situación difícil, y más que darle una palabra de ánimo, pues empeoramos las cosas. Entonces, qué importancia de que nosotros como cristianos tengamos esa fe arraigada, y apegarnos a lo que la Biblia dice, que siempre habrá una salida para cualquier circunstancia. Así es, y más en este momento que nos encontramos de la historia de la humanidad, que existe este relativismo moral que ahora nos encontramos, donde la relatividad se aplica en toda situación y en todo caso. Y me gustaría que me comentaran algunas ideas que tengan ustedes acerca de esto. ¿Cómo el relativismo moral ha impactado en la mente de las familias, de los jóvenes, de los adultos incluso, y cómo esto puede contribuir o incluso desintegrar el gran grupo que es la familia? Lo primero que se me viene a la mente es esa diferencia que existe entre generaciones, de que nuestros abuelos, nuestros tíos abuelos, o quizás personas mayores, a nosotros tenían una idea de lo que era correcto y de lo que era lo ideal o en sí lo bueno. Otro ejemplo es como lo vemos en la iglesia, ¿no? Hay mentalidades más conservadoras, hay mentalidades más liberales, pero ya aplicándolo en el mundo, ya en lo contemporáneo, ya ahora no existe lo bueno y lo malo. Ya todo es, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Exacto, es lo que te iba a comentar, ¿no? Ya no existe esa diferencia de decir es que eso era malo, ¿no? Ahora, no, está bien. Si no lo aceptas, eres una persona que está discriminando. Entonces, eso es, ahora sí que algo a lo que hemos caído, ¿no? En nuestros tiempos. Tristemente hemos dejado de ver en sí lo que la Biblia nos dice, porque realmente si siguiéramos a lo que la Biblia dice como cristianos o como mundo en general, nos diéramos cuenta los principios y los valores, ¿no? Como dejamos de ver este libro, realmente nos damos cuenta que nuestra vida o nuestro mundo en este momento se ha ido desviando en el relativismo. O sea, creemos que lo bueno es malo y lo malo. Y es importante recalcar, Humberto, que no nos estamos refiriendo a ese tipo de cambios, ¿verdad? O sea, ese tipo de cambios de que ahora lo que antes era bueno, ahora es malo y viceversa. No, nos estamos refiriendo a otro tipo de cambios, ¿verdad? Que debemos estar preparados. Sí, para alguna adversidad, alguna prueba, algún... O simplemente cambios que se dan. Un cambio de empleo. Claro, un cambio de empleo. O hijos. Eso. Por supuesto. También hay que tomar en cuenta que la escritura dice que la mayor necesidad de este mundo es que existan personas que no cambien, que no cambien en un sentido de que estén arraigados en sus creencias, pero con relación a Dios. Porque lo que más ha estado escarbando ahora en la moral de las personas es que no estamos cimentados en una fe sólida, sino es, como bien lo comentamos ahorita, es relativo, realmente dentro de la cosmología histórica se han intercalado muchos pensamientos que ha podido distorsionar la percepción de las personas con este relativismo moral. Porque la mayor necesidad del mundo es el hombre que no se venda ni se compren. Hombres que sean sinceros, hombres que sean sinceros, hombres que sean honrados en lo más íntimo, hombres que no les tema dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal como la brújula al polo. Así es. Es aquí donde entra esta fe, fe a ciegas que muchos de nosotros hemos escuchado de pronto. Confiar ciegamente en Dios en que Él está al pendiente de nuestra vida, Él siempre nos está cuidando, Él puede proveer cuando nosotros necesitamos y cuando incluso cuando nosotros oramos y aparentemente Dios no responde. Sí, definitivamente. Y hay ciertas preguntas como la de cuándo me voy a casar o cuándo voy a tener hijos. Y ese es el siguiente tema de nuestra lección, ¿no? La preparación al matrimonio, ¿no? ¿Cómo prepararnos? Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No sé qué piensan ustedes. Sí, creo que la Biblia, la Biblia tiene, o sea, toda la razón. Entonces, eso que dice en Génesis 2.22, que completamente es otra familia, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para eso, porque eso también es un cambio. Por supuesto. Es un cambio grande que tenemos que estar, ahora sí que, bien preparados. Y más ahora cuando, he escuchado cuando voy en la calle, cuando incluso de pronto a personas cercanas a mí, he escuchado pensamientos como, le tengo miedo al matrimonio. Y comienza esta nube de dudas, de cuestiones en las que dicen, bueno, ¿será que el matrimonio es para mí? Sí. Y bueno, claro, o sea, no necesariamente, ¿verdad? Hay personas y ejemplos en la Biblia de personas que nunca se casaron y uno de ellos es Jesús. Jesús. Entonces, pues sí, o sea, no necesariamente. Sí, y desde luego, Jesús y Dios constituyeron el matrimonio para que también sea un centro de convergencia para personas donde puedan compartan ideas, esperanza, amor, que puedan compartir ideas. Y este es el punto al que también queremos llegar. ¿Cómo crear un matrimonio sólido? ¿Cómo crear un matrimonio vívido? Dice, ah, perdón. No, 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 adelante. Dice aquí que una vez que una persona se casa, la relación más importante en su vida debe ser entre esta y su cónyuge, e incluso más que con sus padres. Y me llamó la atención porque, pues como decías, Cristi, crean una nueva familia, una nueva, y luego una nueva vida, ¿verdad? Pero no sé qué vas a leer. Que la preparación del matrimonio debe comenzar, como lo habíamos dicho, ¿no? En el tema pasado, en nosotros mismos. Y claro que es importante hacernos preguntas antes de tomar esta gran decisión. Entonces, ¿qué tal se lleva con mis padres? Este, ¿tiene mal genio? Pero, cosas, preguntarnos, ¿no? O sea, si somos... Cosas que pudiéramos pensar que son pequeñas, pero que nuestro gallego vivir y convivir para lo que nos resta de vida son importantes. Y sobre todo, que sea temeroso de Dios, ¿no? Sí. Que tenga la misma creencia espiritual, la misma creencia de doctrina, para que las cosas se faciliten a la hora de entablar una relación, y sobre todo, de crear una familia que al final vamos a transmitir a nuestros hijos, y ellos van a seguir nuestros patrones de cómo nosotros los vamos a educar, ¿no? Sin duda, esto nos genera muchas dudas y muchas preguntas. Veamos qué es lo que tiene el experto para contestarnos de acuerdo a lo que dice Salmo 71. Y con la siguiente pregunta, ¿qué nos enseña no solo acerca de nuestra preparación para la vejez, sino también para la vida en general? Del Salmo 71, podemos desprender tres poderosas lecciones que están enclavadas en tres poderosos versículos. Definitivamente, el versículo 5 hace referencia, ¿Por qué tú, oh Jehová, Señor, eres mi esperanza? ¿Seguridad mía desde mi juventud? Definitivamente, conexión. Cuando nosotros entendemos, en nuestra edad adulta, que desde nuestra juventud, es un privilegio poder hacer una conexión. Dice el versículo anterior, el 3, Eres mi roca, mi fortaleza. Y el versículo 5, mi esperanza. Eso nos habla de una conexión. Una conexión que viene desde la juventud, donde hemos aprendido a comunicarnos e interactuar con Dios. Número 2, el versículo 17 dice, Oh Dios, tú me enseñaste desde mi juventud. Eso habla de madurez, eso habla de un desarrollo, Eso habla de un crecimiento armonioso, donde crecer, tanto física como intelectualmente, tiene que incluir el aspecto espiritual, un desarrollo, una conexión con Dios. Y número 3, este es el que más me encanta. Dice, Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Esto habla de herencia. Así que si hablamos de aprendizaje de un Salmo tan poderoso como el Salmo 71, pudiéramos pensar conexión, desarrollo y herencia. Porque este es el legado que nosotros podemos dejar a la siguiente generación. Agradecemos al experto por estas palabras de sabiduría, que sin duda alguna nos van a servir de mucho, no solo a nosotros, sino a los que nos están viendo también. Y vamos a continuar con esta etapa bastante interesante, que después de la adultez, sigue la vejez. Y es un tema que para los adultos es súper aterrador. Porque uno llega, después de disfrutar, de trabajar, de tener familia, llega a una etapa donde comienza no solo un deterioro físico, sino también mental. Y es muy preocupante hoy en día este tema. Porque, de hecho, hay muchos programas a nivel mundial que se están desarrollando para poder implementar nuevas estrategias para reanimar al adulto mayor. ¿Y qué es lo que pasa con el adulto mayor? Ustedes, les pregunto, ¿por qué creen que hoy en día los adultos tienden a relentalizarse en este ámbito de su vida? Sí, mira, justo cuando hablabas de eso, investigué que esto es como un mito. Y dice aquí que una sugerencia o un consejo para preparar nuestra vejez es, en primer lugar, desmitificar el proceso de vejez y envejecimiento. Dejar de entregarle una connotación negativa a la vejez. Porque muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando, en realidad, hablando de las etapas en lecciones pasadas, es una etapa que va a venir, pero que también tiene su belleza, que también tiene su aporte. Y que cuando llegamos a esa edad, no hemos perdido nuestra utilidad por completo. Al contrario. Y sobre todo que debiéramos prepararnos también para recibirla de la mejor manera. Porque probablemente no estemos conscientes de lo que estamos viviendo y cuando esta etapa llega a nuestras vidas, pues no sabemos cómo afrontarla. Me gustaría leerles el Salmo 90.10, donde nos menciona la palabra. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nosotros debemos de estar conscientes qué edad estamos viviendo, en qué etapa estamos y a qué etapa vamos para que nos podamos nosotros preparar para poder recibir cualquiera de las etapas de la mejor manera, ¿no? Porque lo que decíamos ahorita, llega, nos sorprende la vejez, no estamos preparados tal vez económicamente, no estamos preparados para un retiro, y bueno, llegan las enfermedades, las dificultades, y es donde entra esa duda de que ya no nos sentimos valorados tal vez, o que no aportamos algo a la sociedad, ¿no? Pero Humberto, una estrategia eficaz para esta etapa es lucir con orgullo las marcas y señales que entrega la vejez. Es una buena estrategia porque te ayuda a la estima, o sea, porque son como también marcas de batalla, ¿no? De que tuviste experiencias fuertes, pero gracias a eso eres lo que eres en ese día. Ahora, en ese momento. Y también ganaste conocimiento en esa etapa. Claro. Nunca es una pérdida, sino también una ganancia. Y de hecho, permítanme compartirles, estuve trabajando en un centro de desarrollo humano. En este centro de desarrollo humano, nosotros trabajamos con pacientes de edad senil. En estos momentos, el paciente se encuentra en una burbuja donde cree que todo va a terminar en poco tiempo. Y es lo que comienza a declinar enormemente al individuo, al adulto mayor, comienza a disparar en él una preocupación incesante de que es inútil, de que no sabe hacer nada, como comentadas, de que no puede aportar nada a la sociedad, de que es una carga para su familia. Y una de las estrategias que me gustaría compartir con ustedes es que para que el adulto mayor también esté preparado para poder enfrentar estos días en los que comienzan a tornarse grises en esta etapa, es imprescindible poder ocupar el tiempo. Te entiendo. Porque no sé si han visto de pronto una imagen donde aparece un joven con mucha energía, con mucho tiempo y con poco dinero. Luego aparece otra imagen donde es un adulto y tiene energía considerable, el tiempo es súper escaso y tiene recursos. Y al final aparece el adulto mayor que tiene tiempo, muchísimo tiempo, que tiene, incluso puede prepararse y puede tener dinero, pero la energía. Y es aquí donde también se pueden encontrar estrategias para que el adulto mayor pueda sentirse útil y pueda también aportar a su familia. Una buena escritora cristiana escribe que la utilidad de los ancianos no ha cesado. Los ancianos también necesitan sentir la benéfica influencia de la familia y en el hogar de hermanos y hermanas en Cristo es donde él mejor puede mitigarse la pérdida de los suyos. O sea que él puede encontrar, el anciano puede encontrar ese apoyo, esa motivación para poder lograr hacerlo. Y como decías tú, que no piensen que no pueden hacerlo. Y un ejemplo muy importante es que el autor del Salmo 71 es de una persona mayor. Por supuesto. Es de una persona mayor donde pues obviamente él llevó los desafíos de la vida y nos da tres grandes lecciones que quisiera compartirles que él aprendió durante esta etapa. Y la primera es adquirir un conocimiento profundo y personal con Dios. Otra, que durante sus otras etapas haya desarrollado buenos hábitos. Y a eso me refiero a alimentación saludable, hacer ejercicio, tomar suficiente agua. Y la otra es cultivar la pasión por la misión de Dios. El autor de este Salmo no se esperaba estar inactivo en la vejez. Porque muchas veces uno piensa que es sinónimo, ¿no? De vejez, ya, inactividad. Cuando no, es otra etapa más en la vida que hay que aprender a disfrutar. Gracias. Y como en cada etapa de nuestra vida también es súper imprescindible poder depender de Dios. Así es. Porque en cada una de nuestras etapas en este ciclo de la vida es muy importante que nosotros podamos tomarnos de la mano porque en cada etapa hay preocupaciones que corresponden a esa etapa. Sí. Y vivir de acuerdo también a esa etapa. Sí, exacto. Porque si nos las comenzamos a saltar va a llegar el último punto que es la muerte. Incluso hay personas que brincándose tapas llegan más rápido a esta última fase de la vida que es la muerte. Es que todas, yo creo que todas las etapas anteriores nos ayudan a la que sigue. Por supuesto. Te preparan para que puedas tener una etapa de la mejor manera, ¿no? Pero cuando vivimos una vida acelerada sin limitaciones pues nos vamos comiendo o nos vamos adelantando a cada una de ellas y cuando nos damos cuenta pues estamos en la etapa final. A lo mejor sin familia, a lo mejor sin amigos, a lo mejor sin gente que nos rodee o sobre todo sin fe que es lo más importante que estamos hablando en todo este repaso, ¿no? Y fíjate que hablando de eso también leí una cita que me llamó la atención de que se recomienda que los ancianos cuando llegan a esta edad no se los sean llevados a un hogar de asilo porque por varias razones es la responsabilidad de los hijos que cuiden de sus padres así como los padres cuidaron de ellos en las etapas donde ellos no podían y si en aquel momento los hijos no pueden es la responsabilidad de la iglesia y fíjate me llama mucho la atención y debe ser visto como un privilegio y como un gusto de cuidar a los ancianos de nuestras iglesias. Y desde luego tanto que hemos escuchado también en la iglesia y que es muy importante también poder compartir esta gran familia que lo hemos escuchado por mucho tiempo y poder también sostenernos de eso porque no solo nuestro núcleo familiar sino también hay amigos que se convierten en familia y uno de ellos pues son las personas que nos rodean y creo que para estar preparados yo creo que la siguiente etapa creo que es una de las más sí es un tema este diría venís delicado o sea hablar estar preparados para nuestra última etapa que cuál es y satisfechos que es esta última etapa en la que llegamos porque actualmente llegar a la adultez a la vejez y después y después llegar a la muerte imagínense una persona que está en sus últimas etapas en sus últimos momentos de vida y que se sienta insatisfecha claro quiero pensar que es lo peor que le puede pasar a un ser humano llegar a sus últimos momentos de vida y sentir que no hizo lo suficiente o sentirte vacío vacío ahora qué podemos hacer para no sentir ese vacío no y solamente no solamente eso tenemos que estar preparados para cuando la muerte llegue porque habrá quienes tengan la oportunidad de llegar hasta sus últimos minutos de vida poderse arrepentir hablar con la familia qué sé yo pero a quién habrá quienes la vida sea arrebatada por un accidente y tenemos que estar preparados estar preparados para que ese último momento ese último segundo nos vayamos tranquilos confiados en la segunda venida de Cristo y que lo que hicimos en nuestra vida pasada puede ser de la mejor manera qué importante es esta fe y sobre todo esta esperanza de la segunda venida de Cristo y uniéndolo a lo que decías tú que a menos que estemos con vida en la segunda venida que es cuando Cristo regrese por nosotros para morar con él podemos esperar el mayor cambio de todos que es de la vida a la muerte y puede ser un cambio inesperado como decía Humberto pero también puede ser un cambio preparado pero yo creo que la mejor manera como debemos prepararnos es espiritualmente así es saber que descansar en Cristo y poder decir gracias Dios porque me diste todo en la vida porque pudiste hacerme una herramienta a tu servicio y poder utilizar todos mis dones talentos a tu a tu gloria y poder ayudar a otros también a llegar a esta etapa final con una gratificación de sentirte pleno que es lo más importante y no solamente eso saber que no al momento de cerrar los ojos no termina ahí sino que tenemos la esperanza de que nos vamos a juntar con nuestros queridos y disfrutar pues con Dios en la segunda venida de Cristo creo que esa es de las sensaciones más grandes de la vida saber que puedes descansar y cuando regrese Jesucristo poder levantarte ver a las personas con las que jugaste con las que creciste y decir gracias Señor porque me mantuviste y también me diste la fortaleza de mantenerme en tu camino cuando algún familiar o algún conocido pasa por esa etapa yo creo que aferrarnos claro esa esperanza es lo que nos da la tranquilidad y fortaleza así es sin duda alguna todos estos momentos que hemos estado recapitulando han servido no solo para nosotros sino también para ti que tú nos estás viendo y escuchando y también va a poder servir para que tú puedas compartirlo con más personas gracias por acompañarnos y agradezco a mis amigos que también pudieron acompañarme en este momento para compartirlo contigo